hola muy buenas noches a todas y a todos bueno pues nada hoy os traigo un haul de compras de teddy que bueno lo he comprado así en dos veces porque fui hace unos días pero bueno me dando una vuelta he vuelto a pasar y he encontrado algunos chollitos por segunda vez pero bueno esta vez esta vez los chollitos esos pues son son más tipo navideños y bueno no sé si el vídeo veo que se hace muy largo porque a veces se me alargan mucho los vídeos pues nada pues entonces dice ay 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 perdonad perdonad pero estoy fatal que si se me alarga el vídeo pues que os lo haría en dos veces a ver si hoy tenemos suerte y se ve un poquito mejor porque el otro día grabé uno pero al final lo quité porque se veía fatal se escuchaba fatal se veía como muy borroso y bueno pues nada ante todo desearos que os encontréis todos bien si a los que ya las que veáis este vídeo pues bueno desearos que el susodicho coronavirus no os esté afectando ni a vosotros ni a vuestras familias ni conocidos ni amigos amigos yo por desgracia tengo amistades bastantes que viven fuera fuera de españa sobre todo las que están en italia y bueno pues suelo hablar bastante con una amiga que tengo una muy buena amiga y nada pues allí se encuentran aislados y bueno aunque ella ha pasado ella y su familia han pasado la cuarentena y de hijas de amigas también que están trabajando y estudiando en italia pues se encuentran en la misma situación pero bueno esperemos que en españa no lleguemos a ese límite yo como todos sabéis soy peregrina entonces en estos días bueno pues hay mucha gente que hace preguntas referente al camino a si hacer el camino de santiago o no hacer el camino si es el momento adecuado o si no entonces bueno pues que cada uno a su libre albedrío y bajo su responsabilidad actúen con cautela y hagan lo que decida más conveniente pero bueno personalmente a nivel personal yo creo que no es un buen momento para hacer el camino una cosa es que ya te encuentres en él y digas bueno pues yo sigo hacia adelante pero empezarlo en este momento porque si hay bueno ya lo dicen que europa se hizo andando el camino de santiago entonces perdonad que me enrolle pero es que el camino de santiago mueve miles y miles de personas al año y entonces somos personas de todos los países los que vamos y venimos entonces bueno pues seamos cautos y por el bien común de todos pues actuemos con responsabilidad simplemente eso y bueno sin más os paso a enseñar este hall de teddy que creo que a vosotros realmente es lo que os gusta si me da tiempo el vídeo no se alarga pues bueno igual os enseño si no os lo enseñaría en otro vídeo una serie de cositas que yo hago para el camino entre ellas unos llaveritos peregrinos bueno pues de teddy una de las cosas que compré porque vi a una chica que utilizó para la navidad una de color roja de color rojo es esta punta uy como estoy hoy por dios estoy espesa es esta pintura que no sé si veis es como de purpurina es muy bonita y además es un azulón así entonces todas estas pinturas están a un euro son 75 mililitros y cuestan un euro entonces compré el azul compré esta de confeti que es como blanca bueno hace así como holográfica está no sé cuándo las pruebe esas pues ya os la diré esta que tiene un poco color como raro mejor no os digo lo que me recuerda pero bueno parece así como dorao y lleva lleva confeti de color verde y granate y dorao bueno pues esta después compré una celeste porque quiero hacer una cosa en decoupage para bebé y una de color rosa de rosa bebé bueno esto respecto a pinturas otra cosa que por fin he encontrado son estas telas que las he visto en varios canales no os digo los canales porque de verdad que sigo a tantas personas que ya no me acuerdo pues mira estas valían bueno vale unos 75 van va un metro son 14,5 centímetros por un metro entonces bueno yo deciros que las he estado chafaleando cuando he llegado a casa porque estas estas las he encontrado hoy entonces esta esta es dorada es muy bonita muy bonita ya no la voy a poner ahí porque la guardaré en otro sitio veis y esta esta es suavita esto está chulo pues mira para cualquier lomito de álbum o algo así pues yo creo que puede quedar muy chulo y bueno por un euro setenta y cinco he visto que tenían y he estado a punto de coger unas que valían siete euros y que es como polipiel y van un montón de metros lo que pasa que digo a ver yo no tengo máquina de coser y si quiero hacer un midori que tengo que coserlo a mano no digo entonces pues bueno el día que tenga máquina de coser o me decida hacer algo más entonces entonces ya la compré pero mientras tanto me parece absurdo porque no me caben ya las cosas ya no sé dónde guardar tanta cosa porque no sé voy a tener que dejar de comprar pero es que cada vez que paso por el tel y todo me parece tan barato que a una se le va la olla entonces después he comprado esta blanca que veis es como tiene brillitos es que no sé si se ve no sé si la veis así es como más rígida a mí no me gusta más la doradita entonces pues bueno para algún lomito de de algún álbum o algo pues bueno y si no está la de este color esta no porque está es muy ñogo ñogo, muy finurbia bueno, muy así, muy granducha pero esta que es más dura igual probaré a troquelarla a ver si puedo, al menos con los troqueles de SISIC igual los de Aliexpress no me los troquela pero bueno después otra cosa que volví a repetir porque si voy a Teddy tengo que repetir siempre son las cajas estas de un euro que como veis yo utilizo para meter dentro estos botecitos, que es donde guardo todas las chuminaditas estas de botoncitos, de piedrecitas de lentejuelitas, cuando son pocas entonces bueno, pues me costó esto como sabéis también un euro y después, veis hay estos que son pequeñitos y hoy estos no los había encontrado yo en el Teddy este de donde vivo yo hay estos que son más grandes entonces como bueno, ya también veréis que he comprado lentejuelas y eso pues nada por un euro me he traído estos estos botes que también van la verdad es que os sale más a cuenta comprarte los grandes porque veis la la diferencia pero claro los grandes no los puedo guardar en la cajita lo que me gustaría enseñaros también bueno ya ya os lo enseñaré mira espera voy a por él os lo voy a enseñar mira la otra vez cuando cuando fui a Teddy bueno ya que estoy os la enseño compré la caja grande que me costó tres euros cincuenta pero veis está genial porque aquí dentro aquí dentro tengo guardado todo todo lo de los jamadits que como sabéis últimamente me ha dado también por hacer jamadits entonces bueno pues aquí cabe perfectamente y esta caja esta caja está muy bien lo que pasa que hoy cuando he vuelto no no he encontrado la verdad no la he encontrado y después compré también pero esto con lo mismo hace unos días compré esta más chiquitina que la compré para guardar la Fuse y y como veis me costó dos euros y lo que os quería enseñar veis son estos botes estos botes los compré en la tienda Ziman es que tengo una cajita por ahí pero es que como tengo tantas cajitas y tantas historias la verdad que no sé donde he guardado las cosas ya cuando si hago otro haul ya os lo enseñaré pues bueno veis en estos botecitos en la tienda Ziman valen 5 5 botecitos valen 99 céntimos creo y la verdad que están geniales se abre en la rosca veis se abre en la rosca y cabe un montón de cosas y bueno van 5 unidades y bueno veis aquí dentro bueno esto era un adorno navideño pero que bueno pues aquí como veis yo tengo guardada la fuse y bueno las cositas estas del lacre y bueno ya cuando me llegue lo de aliexpress porque tengo pedidas unas cuantas cositas y todavía no han llegado me van llegando con cuenta gota pues ya ya os lo enseñaré bueno seguimos con teddy con teddy a ver estas disculpadme que estén abiertas pero son estas mariposas os enseño la rosa porque la la rosa quizá la veáis mejor si la pongo aquí si os la pongo así la la de color rosa y en color blanco disculpadme que me entra agarra a espera no es el contra virus ese o con virus o como os diga perdonadme que no me río pero bueno pues estas estas bueno papayonas papayonas le decimos aquí en Cataluña estas mariposas a mí me encantan lo que hay hay una serie de cosas que compré y que no sé no sé dónde las he guardado del teddy porque eran unas mariposas muy bonitas bueno si me aparecen pues ya os las enseñaré aunque sean otro hola y bueno estas mariposas me costaron un euro un euro setenta y cinco cada una después esto es que ya os digo grabé otro vídeo pero lo tuve que borrar entonces pues bueno hay cosas que están abiertas y son estos estos cierres los enganches estos con el corazoncito no sé no sé no sé no sé no sé si se ve supongo que sí bueno pero creo que los conocéis entonces van cinco y me costó un euro después otra cosa que compré fueron estas tiras también dos metros un euro compré esta en un tono como salmoncito está muy chula y después esta en a ver si puede y esta que es como en un tono gris plata es muy bonita es muy bonito estas no las había visto yo nunca bueno otra cosa esto lo he encontrado hoy tampoco lo había visto nunca y son estos corazones no sé mira vamos a abrir ah yo pensaba que eran que eran metálicos y no son bueno para que lo sepáis si los encontráis y os gustan mirad llevan un agujerito aquí y otro agujerito aquí pero son de plástico están están metalizados pero hay a ver no sé es que no sé si se ven pero son son de plástico y van no sé dos cuatro seis ocho diez diez unidades van diez después también estos cierres pequeñitos que digo bueno digo si hago algún midori chiquitín o algún día si me atrevo pues bueno estos me costaron un euro y van cinco de color aina a ver otra cosa que también me compré son las famosas tijeras estas bueno últimamente creo que a todas las tiendas que hoy me acabo comprando unas tijeras porque por lo que valen si se estropean pues no te duele estas me costaron un euro setenta y cinco y son esas que llevan a los chiquitos que todas conocéis a ver a ver a ver a ver bueno de de estas flores siempre que voy si veo también me las traigo entonces como veis esta vez había dos paquetes y dos paquetes que me traje las suelo coger siempre blancas porque las blancas las puedo tintar con las tintas les puedo dar con las distres con los sprays a ver les puedo pintar con acuarela y quedan súper súper bonitas entonces bueno perdonarme dos paquetes a un euro cada uno hoy cuando volví ya no había después nunca había visto la cinta esta de doble cara entonces por un euro me he traído la cinta esta de doble cara que ya veremos como es otra cosa que compré bueno fueron estas florecitas de fieltro pequeñitas de color rosa van un montón no sé no pone cuántas pero bueno van un montón y vale un euro y las cogí rosa después estoy pensando que donde donde he guardado donde he guardado las cosas de verdad qué horror es que compramos tantas cosas y tenemos tantas cosas que de verdad que he llegado un minuto que es que yo no sé de verdad tengo el carro lleno de cosas tengo una cómoda llena de cosas los cajones y la verdad que bueno es igual el día que las encuentre pues ya os las enseñaré porque son unas cosas nuevas que nunca las he visto pero bueno después compré también perdonad que me enrollé estas lentejuelas así porque son tipo de los colores de colita de sirena y ya os enseñaré lo que después quiero bueno quiero hacer una cosa bueno a ver uy 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 que se me engancha poquito a ver algo que encontré por fin son los llaveritos estos los llaveritos redondos pero bueno vi no sé qué canal fue no sé si fue en las cosas de mercedes la cosa de rosa o en las de charo o algo así no sé quién fue que los enseñó en cuadrado pero bueno yo los quería cuadrados pero ya que los encontré en redondo pues digo yo me los llevo porque quiero hacer unos llaveritos para regalar del camino entonces bueno pues me traje dos paquetes a un euro cada paquete esto ya ya lo conocéis después esto esto hay las famosas esas que compramos todas pero que son mucho más grandes estas son muy pequeñitas son como diamantitos esto parece como como diamantito es que si os la abro se me van a salir todas por aquí pero es que son diferentes estas son pequeñitas oye mira a ver si había de otro color pero no no he visto entonces bueno pues estas por si os interesa pues que sepáis que son mucho más pequeñitas y están muy bien para shaker no son avalorio no es el típico avalorio tampoco no es el avalorio es el pequeñajo no no está está bien para hacer una shaker y ponerlas así genial bueno después temática marinera pues bueno he encontrado que las vi en un hall de compras de alguien y bueno yo las he las he comprado por supuesto adivinar para qué no no las he encontrado por las estrellas de mar yo las he encontrado ahí las estrellas de mar que son muy bonitas como veis son muy lindas vale las estrellas de mar son muy bonitas pero realmente como os podréis los que no sé me conocéis aunque no me conozcáis personalmente pero bueno por las indicaciones que os voy dando pues bueno sabréis que para los peregrinos las vieiras significan mucho entonces yo cogí esto más que nada por las vieiras y bueno algo que me encantó que me encantó son estas pedazos de vieiras ¿por qué? porque bueno yo algunos archivadores desde que me metí en este mundillo del scrap pero bueno la verdad que me salió un archivador para guardar las compostelas muy bonito y en el otro vídeo os lo enseñaba porque le hice uno a un amigo pero un amigo peregrino que me lo pidió pero la verdad es que ya lo emboliqué claro yo grabé el vídeo para enseñároslo un poquito cuando yo se lo entregara él pero como lo borré pues no os lo puedo enseñar pero bueno hay algún vídeo que se ve por ahí de otros entonces bueno pues esta pachina bueno pachina perdonadme esta vieira la pena es que van poquitas van cuatro y no son baratas tampoco bueno tampoco son caras 1,75€ las cuatro estas estas así no os lo he dicho valen un euro y a ver bueno pues a ver que hago os enseño a esperar mira después me compré también los los corchos estos que valen un euro que van dos planchas y bueno no sé porque me las compré pero bueno me las compré esto son cosas que después compré estas fundas que están muy bien por un euro son de esas transparentes de carpeta pero yo no las quiero porque no me valen para para los cartesanos que yo utilizo o las anillas que yo utilizo y pongo no me valen no no me cuadran los agujeros pero bueno no me importa porque yo lo quiero para utilizar con la Fuse y hacer algún sobre o alguna cosa de estas de momento no hago poker letters porque no tengo a nadie a quien enviárselas ¿no? pero bueno tal vez más adelante y bueno pues hoy cuando he ido he comprado estas que van diez que son transparentes y la verdad es que porque no les he visto el precio porque yo me pensaba que valían un euro pero bueno valían dos euros treinta si yo le llego a ver el precio pues no las compro porque bueno en el bazar encontré una que también me iba en diez y que que me valía un euro entonces bueno pues esto eso para el tema pues a ver ahora os voy a enseñar papeles 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 he comprado bueno aquí hay de los dos días eh de hoy y de la otra vez ¿vale? bueno pues hay una chica de un canal no me acuerdo que canal que le he visto un álbum un mini álbum para para ser más exactos un mini álbum hecho con estos papeles un mini álbum de boda precioso y son son de estos de tarjeta ¿veis? pero son muy bonitos ¿eh? muy muy bonitos todo es temática boda ¿veis? mister y miss yo la verdad que no los he visto y ahí ahora yo cuando he ido no sé no sé si es que la gente también además de arrasar en los supermercados con la comida en el teddy también han arrasado con con los papeles porque papeles la verdad que casi no había bueno ¿veis? es muy bonito hay me parece que son cuatro hojas o cinco de cada ¿veis? es temática temática boda todo es muy bonito son muy bonitos ¿eh? los colores así son las almonaos rosas hay como un tono que no se sabe bien bien si es gris verdoso pero bueno ¿veis? todo todo temática temática boda bueno pues a ver para que veáis más o menos de estos de estos el otro día me compré uno pero hoy cuando he vuelto los he visto bueno estos valen un euro setenta y cinco setenta y cinco perdonadme jolín que se me traba la lengua la verdad es que antes valían un euro creo yo no sé yo creo que le han subido el precio a todo ¿vale? incluso a los chollos esos entonces bueno pues me compré dos ¿por qué? pues bueno ahora os lo enseñaré porque bueno porque he comprado fíjate que no me gustan ese tipo de papeles pero he comprado unos que creo que le pueden coger después de estos chiquirinos compré estiquis precioso no sé si se distingue pero estos a mí me encantan las floricitas yo creo que es a Jessica que no le gustan mucho las florecitas o sea que Jessica me parece que hoy no vas a mirar mucho mi vídeo porque cuando empieces a ver flores dirás madre mía pero esto es muy bonito porque es que tiene como purpurina lleva no sé no se aprecia creo yo es que no la verdad que no veo entonces este no la había qué pena yo de verdad siempre digo que hay medidas que las tendrían que hacer en grande no sé si se verá bien espero que se vea al menos pero veis lleva llevan una purpurina así de manera muy sutil es de verdad que es bonito es bonito mira que vale un euro setenta y cinco nada van veinticuatro papelitos pero bueno es igual si después te gastas lo que sea después también compré este que también un euro setenta y cinco y este este tres cuartos digo mira digo se puede compaginar con el otro para hacer tarjetas y bueno este es así como un poco es que no sé cómo decirle la temática es así pero bueno colecciona momentos no cosas esto está muy muy bien dicho ¿me veis? aquí con las abejitas mira que mono este esta es una cucada con las abejitas qué gracioso y bueno es así no sé es que no me acuerdo ahora la palabra a veces me cuesta no sé perdonadme encontrar la palabra no sé bueno bueno pues veis esto después aquí que dice esto aquí con está muy bonito con rayitas con bueno este no tiene nada este parece como las señales de tráfico este es otro y después uno que vi que porque solo había este porque si llega a ver otro voy a ver tres creo que me traigo los que hubiera habido porque me encantan es el de las abitas pero lo encontré en chiquitino en chiquitino bueno en la medida esta medida hace 5 por 20 y bueno este es el de las abitas ¿no? lo que pasa que hay papeles por ejemplo como este ¿veis? como este de las estrellitas no sé si se ve bien qué rollo ¿veis? el de las estrellitas que este este no viene hay papeles que no vienen en en los otros bueno aquí también van 100 papeles creo ¿ya veis? este tampoco viene también está muy chulo después este con con los con los arcoiris pero está está muy bonita es que es que de verdad las haditas estas en mira ¿ves? este este tampoco viene que es este con con las nubecitas es que las haditas son yo por esta esta me compraría todas las del mundo porque es que me encanta me encanta esta hadita y bueno yo que hice el álbum ese de bebé pues bueno uy que me enrollo venga vamos vamos por faena después hoy he encontrado estos y me he traído dos me he traído dos álbumes porque bueno a mí vuelvo a repetiros que si me gustan las flores me encantan entonces no sé lo que haré con ellos yo ya os digo que yo suelo depende qué medida o porque me gustan mucho los dibujos que suele tener teddy y y no me importa comprar los papeles esos si puedo porque la verdad que valen muy baratos son colecciones que valen dos euros treinta entonces es igual si sales a la calle y te gastas ya entonces estas son muy bonitas llevan motivos muy bonitos y bueno para hacer una tarjeta o para recortar las flores o sea para decorar cualquier portada recortar las flores y te vale y ya no tienes que estar estampándose ellos es que tiene tiene unas flores preciosas para mí son preciosas a ver a ver vamos a ver si no sé cuántas van de cada me parece que van una dos tres cuatro cuatro de cada vale cuatro de cada este modelo este y este con el con el pajarito este no sé si se ve eso está muy bonito madre mía llevo un montón de tiempo bueno pues vamos a hacer una cosa os voy a enseñar los papeles y luego ya os grabaré otro vídeo con los con los chollos esos navideños que he encontrado yo ya sé que ya se ha pasado el tiempo otro otro de esto que encontré pues fue este y bueno está está muy bonito está muy bonito es diferente los tonos son así como granatosos está muy bonito y bueno no sé qué haré con él porque ya os digo que no sé qué haré con él algo se me ocurrirá y bueno a ver veis también estos son tonos este me encanta este papel me encanta y bueno pues estos como ya sabéis son 24 2 por 12 a 2 euros con 30 bueno pues hoy encontré este que es una medida que yo no la había visto nunca en el teddy al menos en este teddy de donde yo vivo que es de 21 por 28 vale 3 euros y medio y yo había comprado varios de estos porque este estos ya no os los voy a enseñar porque estos bueno así por encima os los enseño porque estos los habéis visto entonces bueno pues esta medida es la de 15 por 30 como veis y estos son las de 21 por 28 y este es el acompañamiento de este pero bueno este está muy bonito no me gusta porque son un poco satinados no son tan satinados como los otros vale no no están tan satinados como los otros pero van dos hojas de cada y llevan foil de color plata oh perdona veis esto lleva el foil de color de color plata y bueno es prácticamente igual que el otro pero veis esta esta llevan el 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 foil plateado y bueno pues a ver os lo enseño así esta de corazoncitos corazoncitos plateados el de la madera lo que pasa que bueno este para para hacer las cajitas y hacer su mini álbum o algo este también es plateado este está chulo mira que yo no soy muy de de foggills y eso pero bueno este también está chulo porque este sí se puede recortar y se puede hacer algo porque en el otro queda muy estrechito y bueno este de toquitos que me encanta plateado y este de las flores estas de los floripondios estos y ¿qué más? ¡wow! es que hace daño a la vista la verdad esto hace daño a la vista pero bueno me ha gustado me ha gustado porque de de estos de estos tengo un par más que como me gustaron tanto pues los compré y entonces bueno como os he dicho que he comprado los chiquititos estos he visto estos y aunque a mí vuelvo a repetiros que no me gusta mucho los satina pues bueno entonces bueno pues he comprado estos están bien supongo que ya ya los habéis visto también este es estruendoso vamos pero no sé no sé o para hacer algún troquelado bueno después esto bueno hay algunos que no sé no sé qué hacer con ellos pero pero bueno algo algo saldrá en algún álbum si combinas con cartulinas o algo que no se vea mucho o con el rojo ese y el de boda y tal pues bueno algo saldrá veis este sí que es muy bonito este de los corazones es muy lindo a mí me gusta mucho esto es un estruendo dorado este también está muy chulo con los puntitos así que parecen acuarelaos este que parece nueva del mar este de las rayas también me gusta mucho entonces bueno pues aprovecharé los los rosas y dorados así por ejemplo este de las rayas también me gusta bueno y este me encanta este me encanta la pena la pena es eso que son como satinar pero bueno y este también está bonito está cuquetón mira este no parece no sé es ¿ves? tiene el foil ese plateado y nada pues de este también me compré dos y bueno como el vídeo está siendo súper largo súper largo ya mira estoy viendo desde aquí abajo que llevo 36 minutos creo que es el libro hay el libro el vídeo más largo que he que he hecho pues nada lo voy a dejar aquí y voy a aprovechar para grabar otro con los chollitos esos de Teddy que he encontrado esos a 10 céntimos y y ya os los enseñaré pues nada lo he dicho bueno que desearos pues que tengáis muy buen día y muy buenas noches depende de la hora que veáis el vídeo y daros las gracias por estar ahí y uy esto para rematar esto para rematar siempre me tiene que pasar algo siempre se me tiene que caer siempre bien y